de la aeronave que traerá al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. De acuerdo a informaciones que tenemos, aquí estamos ya en la rampa, como pueden ver, estamos en un área acordonada y se prevé que en esta misma área que se ve allá al fondo, que es la rampa, pues van a aterrizar, no solamente la aeronave Air Force Two, que trae al vicepresidente de Estados Unidos, sino también otra aeronave que viene el equipo que acompañará también al vicemandatario estadounidense. Ya tenemos informaciones de que en unos ocho minutos podrían estar aterrizando las aeronaves aquí a esta rampa del aeropuerto internacional de las Américas. La verdad es que cargados de prensa directamente desde la Casa Blanca nos dijeron a primeras horas de que se había presentado un retraso en el vuelo del vicepresidente de Estados Unidos, aunque ellos no dijeron los motivos exactos de este retraso, sino que lo atribuyeron esencialmente a lo que es la agenda de Joe Biden, que viene, hay que decir, procedente de Colombia. Este periplo que ha hecho por América Latina inició el pasado lunes precisamente en Brasil, donde estuvo, incluso acompañó a su selección de fútbol en lo que es el inicio del mundial. Luego de aquí, Biden continúa su periplo en Guatemala y allá lo esperan para el viernes en horas de la mañana. Ya mañana jueves tiene previsto reunirse con el presidente Danilo Medina a las once de la mañana, donde también compartirán un almuerzo a las doce del mediodía, aunque todavía no se ha confirmado lo que es la declaración conjunta que darían los dos, tanto el presidente Danilo Medina como el vicepresidente de Estados Unidos en el Palacio Presidencial. Eso sería la una de la tarde, pero como dije en principio, aún eso no está confirmado. Vuelvo a repetir que tenemos informaciones de que ya en unos ocho minutos las aeronaves estarían aterrizando aquí a la plataforma del aeropuerto internacional de las Américas. Se han manejado varias hipótesis de la hora de llegada de Biden. Primero en principio se hablaba de las seis de la tarde, luego de las siete quince y hasta las ocho de la noche, pero la verdad es que ya son las nueve cinco de la noche y todavía no ha arribado la aeronave, pero nosotros nos mantenemos aquí dando cobertura y por supuesto lo llevaremos en vivo por CDN. Katherine, regreso contigo. Muchísimas gracias Danilsa, estaremos muy pendientes de lo que ocurre ahí en el aeropuerto internacional de las Américas con todos los detalles de la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como lo decías, él viene procedente desde Colombia y estará acá reuniéndose por supuesto con el presidente de la república, Danilo Medina, donde completarán una agenda que ya habíamos dicho acá en NSDN, está totalmente preparada y totalmente dispuesta en el Palacio Nacional para recibir entonces a este representante del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros vamos a tener, vamos a hacer un nuevo contacto más adelante cuando esta llegada se concreta. Siga por favor con nosotros.